no normalmente no hago estas cosas o sea normalmente no conozco no 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 os comento este tipo de noticias basurilla pero es que en fino filipino que es una gran página web de bizarrismo internautico es decir lo más raro de lo raro de internet lo más retorcido lo más extraño absurdo gracioso hilarante de vergüenza ajena pues hoy me he encontrado esto la señora megan fox admite beber sangre humana pero ojo sólo son unas gotas sólo son unas gotas de sangre humana no os asustéis consume sangre humana pero poca es como decir me como el bazo de los conductores de autobús pero sólo un bocadito no mucho bueno os voy a poner esto porque esto es esto es digno de de ser de ser contado y de ser narrado la señora dice que sí consumimos la sangre de los demás sólo sólo unas gotas pero sí consumimos la sangre de los demás en ocasiones sólo con fines rituales paréntesis consume la sangre de los demás sólo con fines rituales qué clase de perturbados rituales son aquellos en los que se consume sangre humana o sea y la siguiente pregunta que yo me hago es el señor cuya sangre están bebiendo ha entregado esa sangre voluntariamente o lo tienen atado en un sótano dice la megan fox se utiliza por una razón y se controla de dónde viene a eso es eso me deja más tranquilo o sea la sangre que consumen tiene procedencia de origen no es quiero decir ahí no viene de marruecos es ibérica es española como que se tienen empresas suministradoras de sangre que les ofrecen la trazabilidad de la sangre para saber si se ha conservado la cadena de frío de esa sangre dice bueno es como vamos a derramar una gota de sangre y cada uno la bebe es él es mucho más azaroso agitado y caótico no es como cuando estás dispuesto a abrirte el pecho con un vidrio roto y ser como a toma mi alma déjame sangrar sobre ti bueno no no sucede así déjame decirte tal vez no es exactamente así pero una versión de eso ha ocurrido y muchas veces bueno yo 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 me llevo las manos la cabeza estoy 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 asustado tengo miedo amigos o sea quizá este vídeo está sacado fuera de contexto pero por un momento por un momento vamos a hacer una cosa yo no me he puesto a ver si esto es real o no supongo que la cuestión es esto esto es posible por supuesto los conspiracionistas dirán que obviamente la élite la élite y las y sus amigos pues tienen rituales secretos donde beben sangre humana pero lo mejor no es eso amigos lo mejor no es eso lo mejor es lo que os voy a decir ahora lo mejor es lo que voy a decir ahora porque si las noticias de fino filipino son increíbles los comentaristas de fino filipino son la leche en bote son tíos y días muy graciosos muy graciosos así que vamos a leer algunos de los comentarios de los amigos de fino filipino que dan lo mejor de sí mismos en estos comentarios mirad un comentario dice si sigue operándose va a aparecer optimus prime comentario no en dice que le ha pasado esta señora antes estaba buena y ahora es una defesión respuesta de antares escorpio años y respuesta y contrarrespuesta de alea y acta es y malas decisiones atentos pasaba por aquí dice ventana de overton para empezar a normalizar según qué cosas y el rey del mambo responde ventana de overton qué carajo es eso y antares escorpio contrarresponde está claro que tu nivel de fascismo no es el adecuado vas a tener que repetir cursos ya sabéis la ventana de overton es una teoría política que en algunos en algunas escuelas escuela se enseña cómo poder ir dando pasos para para aquellas cosas que la gente considera repugnantes como por ejemplo beber sangre pues terminen siendo totalmente aceptables no dice el rey del mambo responde dice soy del bando nacionalista judío sevillano qué grande otro dice creo que se le ve un poco la cara debajo del maquillaje y luego ya aquí se abre un hilo increíble porque esto no viene a cuento pero esto es muy propio de internet de pronto de pronto un señor que se llama hiper 180 dice según la leyenda el presidente abraham lincoln ya fulminaba a sucubos chupa sangre de estas en sus tiempos de cazador de vampiros y no eran unas gotitas no y qué es lo que pasa aquí pues este comentario la gente lo ignora pero de pronto hay gente que se se acuerda de ese juego de rol en vivo llamado vampiro la mascarada y aparece un hilo colosal sobre el juego de rol y ya dejan a un lado a megan fox y se ponen a hablar del juego de rol por supuesto alguien tenía que hablar de la escasa de la escala sexy loca crazy heart de barney steinson qué grande qué grande bueno uno dice parece mónica bellucci hacendado y la jodía podría ser su hija oye gran comentario parece mónica bellucci hacendado es verdad es verdad es verdad o sea si os metéis en la noticia tiene tiene ahí tiene un puntillo ahí mónica bellucci hacendado sí 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 oye buena buena observación de del amigo que ha dicho que es mónica bellucci a bueno por supuesto reptiliana seguro reptiliana seguro y hans topo hans topo que toma nombre de un personaje de los simpson dice adentro a la erudición no nos ofrece una posible traducción me dice megan fox la zorra del megan megan fox la zorra del megan a alguien le hace tanta gracia como a mí como a walsumino y dice mis diésel señor hans duke que sigue con el asunto de la escala sexy loca dice porque las bonarras están como cabras el rey del mambo que está muy activo dice porque le ríen las gracias por malo que sea el chiste james lr que sigue con el asunto de vampiro no dice asquerosos chupasangres y alguien le responde por qué metes al hombre lobo en esto y dice james lr los enemigos naturales de los vampiros me sorprende que no lo haya pillado te falta calle bro y entonces ya empieza empieza ya el taos no empieza ya la pelea de bar en internet me vas a venir tú a mí a hablar de hombres lobo primero esa rivalidad sólo existe en el siglo 20 popularizado por las películas de la universal en su crossover de drácula versus wolfman en los 90 se rebate se revitalizó por vampiro la mascarada y hombre lobo de apocalipsis en el folclore europeo ambos seres nunca aparecen juntos sólo en la novela de bram stalker se menciona que drácula se transforma en lobo y en una forma híbrida pero esto qué es a qué nivel de erudición estamos llegando claro emilio aragorn emilio aragorn esto es muy bueno emilio aragorn hijo de milikir qué grande qué grandes los comentaristas dice este blog está lleno de fricazos la hostia con perdón de la expresión y buran responde si tuviéramos novia con la que forniciar íbamos a estar aquí atentos y emilio aragorn dice yo tengo mujer y pasó algunos ratos por aquí para echar unas risas y le responde buran y mientras ella con el satisfier o sea la noticia era buena pero es que los comentarios son mejores por cierto emilio aragorn hijo de milikir tiene su propio avatar donde combina la cara de emilio aragorn con la cola cara de aragorn increíble y james lr dice maldito friki seguro que no pillaste aposta mi primera referencia para soltarme ese tocho respuesta de buran dice simplemente creí que eras de esos que mezcla vampiros y hombres lobo por cosas como crepúsculo respuesta de james lr realmente fue con underworld ostras underworld qué películas qué películas yo las vi todas por internet descargadas de forma alternativa digamos bueno y ya silencel dice si quieres una película que respete un poco como es un vampiro alejado del señor sobrenatural te recomiendo que veas una entrevista con el vampiro esa que sale tom cruz y brad pitt en el momento de recomendación amable siempre hay un señor amable en toda discusión en internet silencel dice viva los malcambian ostras y aquí ya aparece en vampiro la mascarada que no hemos soltado el tema todavía dice yo tengo los libros de vampiro la mascarada ya descatalogados que se venden por una pasta ostras yo los vendí todos a una librería de segunda mano por cuatro duros y me arrepiento y no podía faltar el tema político dice adrián adrián de ribia adrián de ribia he cuidado en fin a fin a esta esta referencia dice bueno aquí alberto garzón dice que hay que hacer lentejas con cucarachas y lo tenemos de mi mistrio responde mochi de coco dice o las comes o las cuando te agachas menuda parida dice carapanduro brandon pill dice sí además lo dijo así tal cual y mccarrick dice anda que no hay bares que ya las ponían así mochi de coco dice dale un micro a alguien que es famosa por su físico y que surja la magia y jose luis dice algunas modelos o actrices deberían tener prohibido por contrato abrir la boca en público más que para nada más que respirar que gran referencia eso de modelos actrices y amigos aquí llega un momento un momento único pero verdaderamente único en el momento de la discusión en internet brandon pill pone un enlace de la sexta de la sexta noticias probablemente el informativo más riguroso del periodismo español la sexta punto com que dice es que cada vez que lo veo me descoyunto dice así el informativo la página de la sexta noticias la pubertad femenina se adelanta el desarrollo del pecho de las hijas llega un año antes respecto a sus madres madres madri Fernández experto en antropología evolutiva y neurociencia afirma que las que las niñas están sometidas a una tensión nerviosa mayor este estudio amigos este riguroso estudio y esta noticia que esa gran página de periodismo esa gran medio sigue así dice un estudio internacional publicado en la revista jama pediatrics afirma que la pubertad se ha adelantado ese estudio afirma que el desarrollo de pecho en las niñas primer primer signo pubertal se inicia un año antes algo que se da en parte por el incremento de la obesidad una de las implicaciones que esto tienen las niñas a nivel psicológico ya que dejan antes su infancia no sé cómo encajar esta noticia amigos insecto loco boicot dice sigue interesado por este hilo porque este hilo despierta interés esto es un problema esto es un problema de ámbito nacional que a las adolescentes les crece el pecho un año antes un año antes que a sus madres insecto lo que dice la pubertad lleva acelerándose desde hace siglos cuando se comenzó a estudiar el proceso allá en el siglo 19 los datos de las medias de edad de alcanzar la menarquía en países occidentales andaban en torno a los 17 años cenux que también quiere aportar su grado de erudición dice van a tener razón la canción de mojino escocío de qué culpa yo qué culpa tengo yo que a las niñas les salgan las tetas antes que los dientes madre mía madre mía cómo está el personal pero josé luís que había desaparecido pero se interesa por este hilo se suma al hilo y dice este estudio afirma que el desarrollo del pecho en las niñas primer signo de pubertad de pubertad se inicia un año antes algo que se da en parte por el incremento de la obesidad dice y dice josé luís sentenciosamente no tenéis más tetas lo que sois es más gordas que vuestras madres brandon pell dice a mí no me mire que yo soy de los 80 bueno todo esto os recuerdo que viene del hilo de que megan fox afirma beber gotas de sangre arix aporta un poco de sensatez dice está hablando de que ella y su pareja se beben la sangre mutuamente no que beba sangre humana en general lo que cambia la cosa o obviando un par de palabras atentos esto esto ya es una revelación importante cuidado fino filipino que megan fox no es que beba sangre mercadona ni sangre de un señor encadenado en un sótano es como una cosa sexual es un rito sexual es decir ellos se beben sangre ella bebe la sangre de su novio y su novio bebe la sangre de megan fox megan fox y a la luz de esta de esta aclaración la cospedal me pone ojo cuidado el nick de este señor la cospedal me pone dice la extracción de sangre será violencia doméstica esto no es tontería dónde está la ministra de igualdad cuando se la necesita terminamos este larguísimo oído con tanos was half right o sea tanos tenía razón en parte dice comemos humanos y como diciendo qué pasa qué pasa comemos humanos y qué qué tiene de malo comer humanos a lo que moxica le responde imagínate que te toca lomo de gitano vladimir dice ha dicho humanos y se nos responde rico en cobre en fin amigos en fin creo que yo creo que si el humor el humorismo es el último refugio de la libertad que no es cierto porque al final los los humoristas son gente muy perseguida y más que lo van a ser son los comentarios de fino filipino el único sitio donde puedes hacer chistes políticamente muy incorrectos y la gente te va a reír las gracias o lo que es peor la gente te va a tomar en serio los comentarios y vas a iniciar una fascinante conversación alguien alguien tiene lo 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 decía en twitter alguien debería de hacer una infografía con todos los líneos las líneas argumentales de conversaciones que la noticia de megan fox diciendo que bebe la sangre de su amante pareja novio o lo que sea ha creado hacemos una recopilación hablamos de vampiro la mascarada hablamos de el diagrama crazy hot de barney stinson hemos hablado se han hecho chistes de todo tipo de alberto garzón hablando de las cucarachas fin quien más se puede pedir bueno espero que os haya gustado amigos un saludo a todos y hasta pronto porque esto 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 aquí nos ha quedado vidas en red es un universo de literatura tecnología ciencia ficción y pensamiento crítico la realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines prepárate para cuestionar todo lo que sabes